la duda Buenos días audiencia de radio hoy en un servicio social estamos pretendiendo o pretendemos que el producto jacalteco se venda a nivel internacional nacional buenos días además de eso nosotros debemos de comprar el producto nuestro y hoy estamos viendo acá a don Leandro Silvestre responsable negociando para ganarse el pan de cada día está haciendo pues para acá maravillas con la manía pero por qué maravillas porque de diferentes maneras están arregladitas para saborearlos muy bien y hay que entender que esto también tiene las vitaminas adecuadas para el organismo que actualmente la ciencia ha recomendado comer manías vamos a preguntarle acá cuéntenme qué es qué producto cómo está integrado cuáles son las formas o compuestos que tiene la manía hoy en día que está a la venta de parte suya bien bien este estos manías que se está vendiendo ahorita es manía dorada naturalmente despepitada no tiene aceite no tiene ningún otro tipo de químico y se le agrega verdad lo que es la pepita también lo que es la sal negra que es más natural y también hay mucha gente que prefiere comer de esa sal porque algunos lo usan también como medicinal verdad y también lo que es el picante natural molido sin ningún otro tipo de químicos eso es lo que se agrega y limón natural esta es la la manera de preparar esta clase de manías más natural para que no salga la gente que lo lo va a comer verdad si por ejemplo yo se me antoja una manía yo sé que es lo que se está vendiendo es natural y también la higiene tiene mucho que ver en esto y hay que tapar siempre el producto que uno va a vender bueno la ciencia los no saben bueno los que responsables relacionados al arte culinario a lo que es comida a lo que es alimento pues en relación a estos productos siempre han recomendado la manía actualmente también han recomendado la la pepita este es prácticamente es de la yote la sal negra la sal negra bueno ahí también estamos viendo también que el bae limón verdad también también es recomendado por tener su vitamina C entonces de alguna manera integrado todos fortalecen al organismo bueno entonces de cuando inició usted con este producto este producto así como se mira ahorita aproximadamente un mes o más un poquito más de un mes pero yo siempre he trabajado con manías ya que yo vivo en una aldea de aquí de Jacaltenango la aldea Pevilpan por eso se llama aquí manías Pevilpan de la tierra del riego y además la tierra de la manía y la rosa jamaica este siempre he tenido esa idea de vender lo nuestro este aquí la la manía es un producto 100% jacalteco el producto que estoy vendiendo ahorita la misma clase hay en mexicano la diferencia es que los jacaltecos lo arreglan mejor porque casi todo se hace a mano no se hace a las máquinas ni nada de eso a diferencia de los mexicanos de manera artesanal ah correcto entonces el mexicano ya que se se hace con otra con máquinas se procesa más industrialmente a veces la manía viene mucho vano mucho podrido es más barato la manía jacalteca como se arregla con mejor entonces tiene esa forma de que queda mejor el producto que le recomienda usted entonces a los jacaltecos que primeramente que se consume lo nuestro verdad no comprar otras cosas de afuera primero lo nuestro ya que de esa manera vamos a aportar para nuestro municipio para nuestra propia gente y también la manía es algo como dice usted el segundo además de la carne que aporta más proteína al cuerpo humano esto es un servicio social de radio jacalteca online muchas gracias si algo quiere recomendar o alguien piensa mandarle un saludo hádalo en este momento para finalizar sus palabras muchas gracias saludo a todas las personas que nos miran desde las diferentes comunidades de jacalterango principalmente la parte baja donde se produce todas estas cosas sé que no soy el único muchas otras personas que no solo distribuyen a nivel local sino también a nivel nacional e internacional saludos a todos ellos que han puesto su empeño en distribuir lo que es nuestro jacalteco gracias muy amable finalizamos